Si de algo podemos estar 100% seguros es que la imagen de Angélica Rivera ha cambiado demasiado en estos últimos años y no hablamos de su imagen física. De un momento a otro Angélica Rivera pasó de ser una actriz bastante querida a ser una de las mujeres más criticadas en todo México, principalmente gracias al sexenio que tuvo junto a Enrique Peña Nieto. En estos momentos la actriz está planeando ya su regreso a la televisión y es que principalmente ella está buscando eso, tratar de limpiar su imagen. Y en serio no te quieres perder el final de este video porque te vamos a estar mencionando un proyecto que probablemente esté planeando junto con su ex, el güero Castro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Por cierto, los saludos los vamos a estar dando al final de este video y así podremos dar muchísimos más. Ahora sí, empecemos con la nota. Después de un año completamente lleno de dificultades como un divorcio, la pérdida de su abuelo, un intento de robo en su casa y una fuerte caída por la cual llegó a ser operada, la actriz Angélica Rivera está decidida completamente a limpiar su imagen y definitivamente volver a la televisión. Y es que como ya te lo expliqué en un video pasado, hemos visto que Angélica Rivera ha estado muy cerquita de su ex, el productor El Güero Castro. Por lo cual una fuente cercana reveló que Angélica Rivera está aprovechando su reciente cercanía para avanzar en su plan de regresar a la pantalla chica. Y sería con un proyectazo en Televisa. El año pasado se había dicho que Televisa le había cerrado la puerta en la cara por la mala imagen que venía arrastrando desde la administración de Enrique Peña Nieto, de quien se divorció en mayo del 2019. Y es que vamos a ser sinceros, la mala imagen de Angélica Rivera aumentó desde que se supo lo de la Casa Blanca. Desde ese momento la gente no le creyó ni una sola palabra, ya que en serio, ¿quién se creyó eso? De que ella había comprado una propiedad tan, pero tan, pero tan costosa, únicamente con los ingresos que tuvo como actriz. De acuerdo con una fuente cercana que dio una entrevista a la revista TV Notas, la reciente retransmisión de la telenovela Destilando Amor, tuvo altos niveles de rating, lo que le cayó como anillo al dedo a la actriz, ya que así puede presionar su regreso. En esta entrevista esta fuente mencionó, Angélica a finales del año pasado, dijo que como sea, iba a limpiar su imagen. Por eso es que la vimos apoyando a su hija Sofía, quien participó en el reality estadounidense Mira Quién Baila, y también subiendo videos y fotos en redes sociales al lado de sus hijas, como si fuera una gran mamá y conviviendo con su ex, el productor El Güero Castro. Pero que le retransmitieran la novela, le vino como anillo al dedo. Sin planearlo, esta decisión iba a resultar mejor que cualquier idea que ya había tenido para regresar en grande a la televisión. De acuerdo con este relato, al parecer Angélica Rivera presionó demasiado a la televisora para que le dieran una nueva oportunidad con un papel importante. Ustedes creen que en serio su gran regreso a la televisión, ¿Angélica iba a aceptar algún papel secundario por ahí? Para nada. En esta entrevista continuaron diciendo, según ella, se van a dar cuenta de que aunque la gente la atache de lo peor, la gente tiene memoria corta. Y que hasta la peor persona con un buen personaje puede volver a ganarse el cariño de los mexicanos. Y para ello ha hecho que El Güero Castro, que sigue enamorado de ella, insista con los ejecutivos en que él quiere hacer un proyecto con ella. Al parecer este proyecto del cual la fuente habla, podría ser la nueva versión de la telenovela La Madrastra, quien fue protagonizada por Victoria Rufo. Si hacemos cuentas, la gaviota cumple perfectamente con la edad del personaje. Además, precisamente esta historia habla de una mujer que fue acusada de un delito que ella no cometió. Al parecer a la actriz le está funcionando bien este plan. Y de hecho, el regreso a Televisa puede ser muy pronto. Tal vez más pronto de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Además, en esta revista mencionaron, Angélica dice que después de convencer a El Güero Castro de perdonarla por haberlo dejado, puede hacer que por ella haga lo que sea. O sea, literalmente Angélica está diciendo que en el momento en que se disculpe con él, ella lo va a traer aquí, en la palma de la mano. Obviamente hasta el momento Angélica Rivera no ha dicho nada oficial al respecto. Lo cierto es que sí, como te lo dije en un video pasado, ella y El Güero Castro fueron captados en un restaurante. Ellos dos solos. Sí está un poco raro este asunto, pero ya veremos qué es lo que pasa. Pero ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que Angélica Rivera regresara a la televisión. ¿Crees que sea cierto lo que supuestamente dice Angélica? De que la gente tiene memoria corta. Y que hasta la peor persona con un buen personaje se puede volver a ganar el cariño de los mexicanos. Y ahora sí, déjame te platico que este video estuvo total 100% dedicado. Con mucho cariño y mucho amor a Laura Méndez, Grecia Gacia Peredo, Marisol González, Paola Cano, Ángeles Palacios, Claudia Sandoval, Santi Salinas Franco, Odilia Lozano, Dai Conalpo, Andrea de Cabrera, Ebe Arrezola, Laura Irene Flores. Y también para Rosario Ruiz. Un beso gigantesco para todos. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click a la palabra seguir aquí. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.